De mañana De mañana Tenemos una llamada Buenos días Adelante 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 ¿Cómo fue? Repita Un policía En cada casa Es verdad Él dice Que para cuidar a la mujer Es muy difícil Porque había que poner Un policía En cada casa Ah no se puede Una casa Gracias por tu llamada Gracias por tu llamada Bueno vamos a escuchar El tema de Francis Rodríguez Don Francis Buenos días Buenos días Miren Este lunes Aún los partidos Están Ya concluyendo Las inscripciones Por eso que casi Nadie ha lanzado Con excepción De lo que Fue el sábado aquí Los candidatos Oficiales De los Juntos Podemos Somos Fuerza del Pueblo En fin Pero algo Que En el fin de semana Estuvimos Socializando Y tuve la oportunidad De conversar Con Almedo Cava Del PRM Presidente local Me hizo unas explicaciones Que finalmente Ayer Que estuve en Santo Domingo Hasta Llegué Apenas anoche A las 2 de la mañana A San Francisco Porque la Junta Tenía Una especie De carga En cuanto A lo que es Estuvo venezolano Se van a quedar El sistema Pero que penoso Es que Con tanto entusiasmo Se haya proyectado Una serie de alianzas Con el PRM Y que le haya dado La oportunidad Al PRM De encontrar Un Un momentum En que Eleva Su 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 oportunidad De ser gobierno Pero Lejos de ahí En lo local Lamentablemente Como Ha pasado En otras ocasiones En el mismo grupo Que negociador Que para mi Es una torpeza Y aunque crean Yo le voy a aceptar Las excusas A nuestro amigo Medo Pero en el fondo Había un ingrediente Que ya lo había Advertido yo De que Siquio Podría venir Haciendo un elemento Nocivo A una posible Alianza En lo municipal Porque Del momento Aparece Y algunos De los negociadores Aquí Se empeñaron En eso Sabemos que De la otra parte Había una resistencia No aceptar Por lo de Juan José Rosario Pero el punto Nodal Era La unificación De criterios Para competir Con el Estado Porque Oiganme Ciertamente Que los partidos Debemos entender La oposición De que no es Contra Gonzalo Ni contra los Municipales Es contra el Estado Que está Por encima De todo Está en juego El liderato De Danilo Medina El hecho De que Se esté Bailoteando Un candidato Que no arranca Que no tiene La oportunidad Para ser gobierno Está en juego Quien lo impuso Y yo creo Que eso Si debe Preocuparle Y El PRM Finalmente Ha tenido La oportunidad De tener O Como yo diría Conservar La alcaldía De San Francisco Pero en estas condiciones Y con esta fórmula Tendríamos que ver Que acontecimiento Favorece Como una especie De De punto Luminoso Para ir solo Sin La coalición Que en el Futuro Sabemos que tenemos Un compromiso En lo congresual Pero espero Que Luis Abinader Y el PRM No se inudilen No se vuelvan Locos Por el momentum Porque las cosas Que no Se están creyendo Ya triunfadores En cualquier Circunstancia No es así Lo sumas a la cabeza En cualquier circunstancia No son ganadores Enfócame Enfócame Vamos a escuchar Entonces a Fulvio Enfóca Fulvio ¿Cómo? ¿Pero eso parece un comentario A favor del gobierno? Sí Sí ¿Por qué? Eso es un discurso A favor del gobierno A favor del gobierno Claro que sí Pero hay una alianza Que queda una grieta Es que Es que es una alianza Que ellos Me refiero aquí En San Francisco Si estuviésemos así Las alianzas No existirían Bueno A la que existen En condiciones De De ganar Ganar Ustedes dañaron aquí Y me refiero Porque mi ámbito Es aquí Lo municipal O sea ¿Tú estás diciendo Que ya Milena y Núñez La alcaldesa? No Pero ¿Cómo fue que lo dañaron? ¿Qué fue lo que hicieron para dañarlo? Ya recuérdate Que vamos a entrar Como fuerza política ¿Qué fue lo que hicieron para dañarlo? Que no se alinearon En lo municipal Colocaron a Siquio Y era una candidatura El problema es de Siquio entonces No, no De Siquio no De ellos los negociadores Pero una pregunta Francis Ya es oficial Porque el PRM tampoco se ha pronunciado No Es en la OJ Ya no hay tiempo Es oficial Ya nosotros Anoche Anoche estábamos reunidos Y la noticia de la vicealcaldesa Será Una bomba En San Francisco de Macorís Una bomba La vicealcaldesa Que va a acompañar A Siquio en Eje de las Rosas Será una bomba Aquí en San Francisco de Macorís Bueno Lo único que yo le advierto es Pero dilo Yo le advierto es Lo único que yo le advierto es Lo vas a ver Hoy Y lo he hecho como forma de reproche Este Y no era doña de PLD ¿Cuál? No porque entonces Ellos tienen que aceptar Los regidores Que están propuestos Para esa alianza Que no No fue de la fuerza del pueblo Tiene que ser de la fuerza del pueblo A Olmedo Ya me lo he hablado Dile a Giovanni Que llame a Olmedo De una familia De una familia respetada De una familia respetada De una familia No, Luzelena no puede ser Porque Luzelena Al desarrollo de San Francisco Porque tienen ellos que aceptar Los regidores De lo contrario Eso no se va De una familia Que sabe Hacer Trabajos sociales Y comunicar Con el pueblo Bueno Dios lo acompaña Miren En esa parte En esa parte Miren que Miren que actitud La de mi compañero Fulvio Entusiasta Y de todas maneras En la fórmula Cuando le metieron Desde el palacio Y el PRD Ese ingrediente Ellos se están Reactivando En el entusiasmo Porque saben Que en el fondo Metieron la pata De todas maneras Cuidado Si tú lo que estás Tú lo que estás Es herido Porque de alguna manera El apoyo del PRM A esa fórmula Te beneficiaba a ti Con tu condición de candidato No porque si El pueblo está consciente Si puede ser Pero si en este momento Si ya Anoche yo firmé A mi izquierda El candidato a regidor Por la fuerza del pueblo Pero tú puedes ganar Excelente candidato Es lo que le digo Excelente candidato Es lo que le digo Nosotros Nosotros tenemos No es solo La fuerza del pueblo Es una coalición 12 partidos Para la fuerza del pueblo Buenos días A lo buenas Sí buenos días Adelante Buenos días Este Ya eso de Con la Visita de Penco A Penco ¿Cómo estuvo eso? ¿Cómo estuvo eso? No, no, no Yo soy nacida y criada Sócrates Me conoce Yo soy nacida y criada De la Sánchez Con José Reyes Sánchez con José Reyes Ok De la Sánchez A la Inver Ahí no había A donde Rufino Ajá El que conoce Eso ahí Sí La cosa de De Rufino Que venden aceite Para vehículos Ahí no había No había Yo fui Oyeron paledeita Solamente Yo solamente fui Para ver Ahí salía la gente Oye Ahí salía la gente Con paquetes De De suéter Que no lo querían Y frente A mi casa Ahí lo dejaban Mi casa Oíste Tony Pichardo Ahí hay cosas Barricas Para echar basura Y eso lo llenaron Todo Porque recogieron la basura Para que no hubiera basura Por ahí Y ahí lo echaban Todos los suéteres Toda la gorra Y decían Lo último que yo Lo vi personalmente Como cuenta Tengo que darle a Dios Que un grupo de tígeres Que recogieron Para buen chivo Salían con los 500 pesos En la mano Y decían Vámonos para el punto De la 17 Vámonos para el punto ¿Cómo era que decían? Mira 17 y un punto Ay Dios Mira la foto Mi doña Mira la foto aquí En relación a lo que se refiere Tenemos el tiempo de Franci De las pocas fotos Que se escucha Franci ¿Qué pasó? Espera tú Te hidrate ahí Después que hablaste de la 17 Hablaste de mí No, no En el tiempo de Franci Ah bueno Ahora sí De las pocas fotos Que se subieron a las redes Las pocas fotos Que subieron los Peledeísta Danielista Esta fue una Y si se fijan La cortaron de este lado Porque el amplio O sea Si la Dejaban como estaba O como se tomara Para tomar todo el panorama Se iba a ver el vacío Yo estuve Eso fue de PHD Yo estuve en el restaurante De un negocio Yo subí Oye Oiga Yo subí De la De la Emilio Prudón Ajá Y crucé Que estaba puesto Frente a Quibu No me corten la señora No lo pusieron Quiero decir algo Yo estuve Muchas gracias Yo estuve Yo estuve en un restaurante De un negocio vecino En una reunión particular Cuando salí Me encontré Voy a mencionar nombres Ay Me encontré con Moncho Un agricultor De Los Peinados En esa actividad Ay Me encontré con Hugo Un agricultor De Guaraguaro En esa actividad Ay Me encontré con José Uno de 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 Las Coles De La Garza Abajo También en esa actividad Pero también en la cafetería Nada más No no Y me encontré Con un amigo mío De esa maná Que estaba ahí también Ah pues entonces Está bien No no pero espérate La provincia de Guaraguaro Ah tú se quedaste La provincia de Guaraguaro Pero espérate Espérate Ah que estaba Lupe Para tan poca persona Para tan poca persona Que habían ahí Y que fueran de otro lado Y que fueran de otro lado Eso simplemente es un fracaso Aquí ni se sintió Que había Que había un candidato Bueno de todas maneras Es interesante El ambiente político Y por eso le advierto A los amigos Señores la pasión Que nosotros estamos conscientes De que es el momento Del PRM Que está en un buen espacio Pero La fuerza del pueblo La coalición Y la hemorragia Que se está dando De la otra parte Y la actitud Del presidente De la república En cancelaciones masivas A todo lo que se parezca A Leonel Es un ingrediente Que creo que más bien Más mal Le hace más mal Que bien A sus propias Pretensiones Porque está creando Un ambiente De desasosiego E incertidumbre En su sector La política Tenemos que Vea acá Tú no la tenías parada Y me estás poniendo la música No, no, no Habla, habla, habla Entonces Concluye Entonces No hay problema A todo esto Esperemos Que también va a estar En el ruedo La coalición De partidos La fuerza del pueblo Y si Anuncio que Ya anoche Fui inscrito Como regidor Bien Felicidades Candidato Ya candidato Pero Con cuanto tu cuenta Espero la benevolencia En efectivo Con cuanto tu cuenta En efectivo Oye tu amigo Recuerda que el regidor No, no, no No me baraje Dime con cuanto tu cuenta Yo ahora mismo Cuento con el favor Del pueblo No va a ganar Que nos conoce Y si es para una transacción No le estaría yo cumpliendo La transacción En política No están trayendo No han traído Bastante problema Así es Porque fíjate una cosa Ya yo sé que aquí Hay candidato a diputado Pero lo dieron los cargos Si no hay repartición De fundita y cajita Eso no es verdad Que hay Y tú tienes razón Bueno Tenemos mucho Ahora bien Lo que debe de surgir En la conciencia social Es de elegir Aunque tú parezcas Aunque parezcas No vas a llorar Búscate cuatro Si quieres ganar Entonces No, no, no estoy de acuerdo Con él No estoy de acuerdo Con él Entonces Deja que se prese Que él va bien Entonces Cuando nosotros Hacemos esta propuesta Y la propuesta De los partidos De oposición Y la coalición Y entre ellos Está incluido el PRM No el PRM Que es el que se está creyendo Que tiene a Dios Agarrado de una pata Y avanzar Ese es mi criterio En este momento Y venceremos Venceremos Excelente Excelente Media hora Muy bien Yo voy a decir Yo voy a decir Muy bien Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Agárralo ahí El escenario es tuyo Pero después de la llamada Adelante Saludando a Francia Gracias Reincitando a Francia Que va a ser Candidato No, no Ya es candidato Quiero decidir Que yo estuve En la actividad Del sábado Y parece que La señora se habló Y yo Estaba en lugares Diferentes Eso es la pasión Política A mí me tocaba Estar la carisma Pero Quise bajar A la A la multitud Que estaba ahí Y tuve que estacionar Muy cerca A la parada Mande la foto De whatsapp Y yo estoy a pie Por ahí Y desde que yo llegué A la cuadra Que estaba En un ángulo De ahí de 90 grados Para ambos lados Para ambos lados Había muchas personas Mire Mire Y por qué fue Que lo hicieron ahí Y no lo hicieron En la libertad Si es verdad ¿Por qué no lo hicieron Ahí? Y por qué lo hicieron ahí Y no lo hicieron En la libertad Que en la libertad No cabían Candidato Vamos a escuchar Vamos a escucharlo Vamos a escucharlo Es de la Mesa Peda Que le habla Que prácticamente me conozco Rafael Cepeda Ah esa Ok Yo estoy Le estoy diciendo Que estoy en el PLD Sí, sí Y me tocaba Estar en la carisma Sin embargo Quiste estar Allá Con el compañero Candidato Nelly Arenoso Nelly Arenoso Que estuvo en Arenoso Estuvo En Villa Riva En Castillo El Cementer Y en Castillo Y no me regresé A Castillo Porque me quedé Acompañado En el muestro Que tenía Y yo creo Que la señora El de usted Que recogieron La honra Que le había Que presentarle A Castillo Se le había Afinado Una cuota Y se le bajó Se le bajó En el asunto Del presupuesto El 25% O sea Que estaba En incapacidad Llevando más personas Ok Y usted puede ir A la parada De la Guagua Que van Para la capital O encaquilar Todos Sinibus De 350 Pasajeros Para que Llevara A toda una persona Infantar Un vehículo Ahora El que Hubiera una persona De Actos El cívico Se juramentó Ahí Y luego El director Del distrito Que afira Se juramentó Que en la que está Sí Sí De todas maneras Gracias 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 Pero de todas maneras Hay que explicarle a la gente Que lo que tiene que ver Y Julio sabe de eso Con elecciones que son municipales No van a aglutinar Tantas personas Porque no Las municipales No provocan una efervescencia Como las presidenciales Eso es una realidad Independientemente Cambiaron de lugar Me dieron el dato No, pero no importa Tú lo vas a averiguar Con el PRM Vamos a utilizar Los sitios estratégicos Ahora Cuando sea la presidencial Tú vas a ver más Entonces ¿Qué es lo que tú querías decirme? Sí ¿Qué tú querías decirme? Esa manifestación Señores, tenemos el WhatsApp Tenemos el WhatsApp Y es que Independientemente Dejemos de chánchara Y vamos al WhatsApp Que la gente quiere oír Sus mensajes El WhatsApp Vámonos para el WhatsApp Yo quiero decir Que independientemente De que mi compañero Francis Está en la fuerza del pueblo Y que está cerca De una gente Que yo No me caen bien Pero que yo apoyo A mi compañero Francis Muchas gracias Muchas gracias Ahora lo que esperamos Es que tú hagas campaña Por Francia Por lo que estoy diciendo Públicamente Exactamente Bien En la regiduría Lo apoyo a él La regiduría Muchas gracias hermano Un municipalista Bien Vamos a ver el WhatsApp Y tengo el dato De que cambiaron de lugar Para la actividad Sí, sí, claro ¿Verdad? Porque no O sea, ¿Dónde se iba a hacer? Había información ¿Oíste de nosotros? Ajá A Carolina ¿Cambiaron? Sí, lo cambiaron Bueno, iniciamos Esta muchachita Con el 0704 Buenos días Por favor Un llamado A los compañeros motoristas Yo llamo Que por favor No pasen En semáforos en rojo Ni pasen Cuando otro vehículo Ha cedido el paso Pues es una forma imprudente Y se exponen Y exponen a otro Provocando accidentes Innecesarios Gracias Muy atinado El llamado Del magistrado Rosa Bendiciones Gerald Rodríguez Nos manda a felicitar A Juan Alvarado Ahí está Felicidades Es que estamos cruzados No vemos Está cruzado Está cruzado Los whatsapps No se están viendo En la pantalla Lo que estamos viendo aquí No es lo que está saliendo En la pantalla Vamos a ponerlo A ver Vamos a hacerlo Desde la pantalla Entonces Sí, exactamente Trae la pantalla Para acá Vamos a bajar Ahí está Jesús Vargas Que nos manda Ese buenos días Vamos a ver Gracias por el sticker Y en relación A la pregunta del día La pregunta del día Es la siguiente Vamos para contextualizar ¿Está usted de acuerdo Con la propuesta De Quique Antún De construir un muro En la frontera Con Haití Para detener La migración ilegal? Esa es la pregunta Continuamos para ver Sus respuestas José Antonio De San Francisco Alguacil José Antonio ¿Cómo que Guacil? Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Se gastaría menos Que teniendo Todos esos militares allá Pero como que No, se va Se vuelan Rigo García dice Estoy de acuerdo De New Jersey Nos escribe Rigo García Antes los militares Catalogaban A que los mandaran O sea, cuando los mandaban A la frontera Como un castigo Ahora pagan Para que los manden allí Ahí radica el problema No habrá muro Que detenga el trasiego De documentados Ni aquí ni en ninguna parte Y saben ustedes Que hay 17 kilómetros Construidos por el Vago Presupuesto de Haití Hecho por Haití Lo que tenemos Es que continuarlo Seguimos con esta Estaurin Corderos Dice que sí Que está de acuerdo De acuerdo Mercedita Berna Nos escribe Buenos días Un abrazo grande Para dar Es para que feliciten A mi hermana Ismel Le nos mandó Un video De ella Que está de fiesta De cumpleaños Felicidades Un video Un video Vamos a ver Ahí está Felicidades 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 De cumpleaños más Años más Vamos Mercedita Estará dentro De las estadísticas Nacido a Televidente Continuamos Hay que visitar Entre los dos millones Eso es relación Al dato que daba Vamos a ver A Ricardo Tejada Dice Vamos con Ricardo Podemos estar de acuerdo Con los mismos guardias Los mismos guardias Pasarán por la puerta Por dinero Con cuáles recursos Se hará Si para todos Cogiendo un préstamo Cogiendo un préstamo 9889 El dato No lo corrige Fulvio Sí porque tuve como un cruce Ahí Con el dato Que es de 10 infectados Que dos no lo saben Sí Muchas gracias Querido Almanzar Desde Samana Si está de acuerdo Con el muro Sonia De la Toribio Camilo Dice Si estoy de acuerdo Que se detenga La inmigración ilegal William Nureña William Nureña Dice que sí Que está de acuerdo Continuamos Rafael Díaz Dice Gracias Gracias Rafael Esa es una publicidad Comunícate aquí con nosotros Muy bien Continuamos con Juan Santos Buenos días Felicitar a Caroline Abreu Quien está Felicidades De parte de su padre Felicidades La vieja escuela Es un huevo rido Para los jóvenes Vamos La nueva escuela Seguimos Seguimos Continuamos Amado Esa foto es de Benedicto Benedicto acaba de ser premiado Como el ministerio público De mayor desempeño En este año Yo quiero felicitarlo Porque la verdad Que es Una persona muy dada A su trabajo Servicial Colaboradora Felicito de todo corazón A mi amigo Y ex alumno Benedicto Nos inscribimos En esas felicitaciones Seguimos Seguimos También hay que decir Lo bueno Rudy de los Rieles Dice Lo primero que hay que Adesentar el cuerpo castrense Ya que un por ciento elevado Contribuye al tráfico De haitianos Y luego el muro Francisco De la urbanización Aumentaría de precio El trasiego ¿Sabes? Dice que sí Que está de acuerdo Bueno Que se haga el muro Eddie Stone nos dice Bueno Yo lo que sé Es que la masa Trabajadora del país La masa popular O sea La mayoría Está frustrada Con este sistema De gobierno Mayormente Por la inseguridad Cuando un gobierno Trabaja mal La sociedad honesta Se frustra Ese otro tipo De honestidad Seguimos Leonel Ureña Dice Buen día Amigos de mañana En Villa Arriba La visita del Penco Habían 28 personas No, no Hay veneno En su palabra Seguro que había Seguro que había Algo más No puede ser No puede ser Es imposible Solamente los funcionarios No, no No puede ser No, no No, no No puede ser El Gimpeta El Gimpeta Me lo llena 04 Había más de 28 Dice su Habladuría Sigue escribiendo Leonel Sí Claro Sigue escribiendo Yo estoy de acuerdo Sigue escribiendo Buen día para todos Nos dice el 0488 Buenos días Ondina de la Cruz Del sector Santa Ana Nos dice Buenos días Mis amores Esta era Mira La cosa Está cortada Está cortada Que la amplíen Desde allá Mira, mira Los espacios Allá en blanco Están en blanco Los espacios Está cortada La foto Está cortada La foto está hecha Claro Eso no tiene importancia No Continuamos Buenos días Vamos a ver Qué dice Ondina Eran las personas Esas eran las personas Que participaron En la actividad Y cambiaron de lugar Porque el sol Estaba de frena No, tampoco así No, tampoco así No, no, no 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 Por el sol Cielo De uno Por el sol Tony Pichardo Por el sol Por el sol San Martín Nos manda este sticker Buenos días Buenos días Tenemos más mensajes Lo vamos a conectar Demasiado interactivo Este programa No se han podido ver Todo Vamos a la pausa Cuando regresemos Hay más contenido Del programa Ahora que se vayan Ahora que se vayan Lo bueno Por el sol Por el sol Hay un pleito De mañana